Estación cristiana y que nos siguen también a través de las redes sociales por la página de Facebook. Soy su amigo y hermano José Salazar García en una emisión más de su programa Renacer, comprendiendo el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y bueno, en esta mañana de lunes personalmente yo quiero felicitar a una persona que estemos mucho, la señora Norma Zurita de la Colonia Unidad Modelo, que hoy se encuentra cumpliendo años. Dios bendiga su vida, le prospere su camino y que todo en la vida le vaya bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te pido en esta mañana que sea tu palabra la que permee nuestras vidas y que este mensaje, Señor, no se desvíe del propósito original que tienes tú para nosotros, sino que podamos comprender lo que tú tienes para nuestro llamado de vida en el cual has puesto en nuestro corazón un propósito, el cual, Señor, te pedimos que nos des el discernimiento y el entendimiento suficiente para poder comprenderlo y llevar todo pensamiento sujeto en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, en esta mañana vamos a disertar un poco sobre un pasaje de la palabra de Dios que tiene mucho que enseñarnos sobre nuestro recorrer en el camino que hemos tomado, en el cual hemos decidido dedicar nuestras vidas a agradecer al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros. Y la única manera en la que podemos hacerlo es obedeciéndolo, guardando sus mandamientos, lo que Él nos ha mandado a hacer. Y esto es predicar su palabra y hacer discípulos en todas las naciones. Se ha preguntado alguna vez por qué todo lo que planeamos hacer, todo lo que nosotros proyectamos, no sale como nosotros lo hemos ideado desde un principio. ¿Por qué todas las cosas que no salen como yo quiero? Si estamos trabajando para Dios y estamos sirviendo para Dios, hay que hacernos un alto en nuestra forma de ver las cosas, de la perspectiva que estamos tomando en cuanto a las actividades que estamos realizando a diario. Y claro, no todas las cosas que nosotros pensemos que son las que Dios nos ha mandado a hacer son tales, porque somos sujetos a nuestros propios impulsos, a nuestras emociones. Y esto cabe recordar, nuestra naturaleza tiende a inclinarse siempre a ser llevada por nuestras emociones. Vamos al pasaje bíblico contenido en Romanos 8, versículo 28, que a la letra dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito al cual han sido llamados. Muy bien, gloria a Dios por este mensaje que nos hace llegar a través de su palabra. Este pasaje nos muestra algunas partes que debemos que analizar para poder comprenderlo en su contexto y poder aplicarlo a nuestra vida diaria, para poder encontrar más de algún par de respuestas a las interrogantes y a las inquietudes que nos pueden estar presentando en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida ministerial, en todo lo que nosotros hemos dispuesto para servir a nuestro Señor. Bueno, y nuestra actitud de servicio es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Más debemos de recordar que nuestro intelecto nos deja llevar por muchas ideas, muchas situaciones que pueden ser producto de la influencia de nuestra cultura, de nuestra educación y de nuestro estrato económico social, para lo cual disponemos todos los recursos a nuestra mano para poder invertirlos en la obra, lo cual no es absolutamente malo, pero al contrario, es totalmente bueno, pero necesitamos enfocarnos en el propósito para el cual hemos sido llamados. Todos nosotros tenemos un propósito en particular, todos hemos sido llamados de una u otra forma a servir al Señor y mediante los talentos, habilidades y recursos que Él nos ha proporcionado podemos nosotros desempeñar esta función para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a analizar un poco el pasaje que estamos aludiendo y bueno, dice que todas las cosas les ayudan bien a los que aman a Dios y que esto es conforme al llamamiento que han recibido, conforme al propósito que Dios ha puesto para ellos o para nosotros. Dicho de otra manera, sabemos que a los que aman a Dios, conforme al propósito que Dios ha puesto para cada uno, todas las cosas les son para bien. Y también podemos decir que todas las cosas les ayudan a bien a los que han sido llamados al propósito de Dios y esto es porque aman a Dios. Y podemos verlo desde un sinfín de conjugaciones verbales, semánticas, sintácticas y vemos que el mensaje cobra más sentido cuando estamos analizando todas las partes a los que han sido llamados. Hemos dicho que todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito en la vida pero también tenemos propósitos personales que hemos diseñado para cumplir anhelos, cumplir sueños, cumplir satisfacciones, las cuales nos hemos trazado a lo largo de nuestra vida. También el entorno que nos rodea dispone de propósitos para nosotros. Un niño no puede decidir sobre su destino, sobre su futuro porque no está en sus manos, está en las manos primeramente del Creador y luego de las autoridades que el Creador ha dispuesto para la vida de tal persona siendo un niño. La primera autoridad que nos llega de parte de Dios es la autoridad de los padres. Los padres podrán decir para su niño, hacer un montón de planes y proyectos, trazarse una vida educativa, social, formativa, para lo cual ellos han depositado esos sueños en la vida de su hijo. Podrán decir, bueno, mi hijo va a ser arquitecto. Tal vez en el corazón del niño él quiere ser astronauta. El propósito actual en el corazón del niño es ser astronauta, pero el propósito de sus padres es que llegue un día a ser arquitecto, que tenga una carrera estable, que tenga una formación académica buena y que llegue a tener una vida disipada en lo económico y socialmente que pueda ser de respetabilidad entre el resto de la sociedad. Entonces aquí ya tenemos diferentes puntos de vista sobre el propósito de la vida de una persona, aunque no estamos tomando todavía en cuenta el propósito que está en el corazón de la persona misma. Cuando nosotros vemos este tipo de enfoques en la vida de una persona, podemos llegar a realizarnos varias preguntas. Y toda pregunta tiene que tener su respuesta y tiene que estar de acuerdo a todas las partes para que pueda ser una idea congruente, razonable y satisfactoria, para que no podamos andar dilucinando o fantaseando con ideas vagas y no podamos llegar a tener una idea concreta de lo que queremos explicar o queremos decir. Entonces vamos a explicarnos cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros que puede llegar incluso a contraponerse o chocar contra el propósito individual de cada persona para su propia vida. Y este también puede estar en detrimento del propósito que desean su entorno familiar, incluso su entorno social e incluso su entorno laboral. Lo que necesitamos hacer como personas inteligentes, como seres razonables, como personas que Dios nos ha dado suficiente discernimiento para poder solucionar este tipo de situaciones, es conjugar todas las partes, analizarlas y ver qué es lo que mejor podemos hacer de acuerdo a los talentos, habilidades y recursos que el mismo Señor nos ha proporcionado y llegar a preguntarnos qué es lo que podemos realmente aterrizar realistamente en las actividades que podemos realizar y así poder llegar a concretar un propósito definido y que no pueda llegar a ser trunco porque está bien plantado sobre bases firmes. Ok, y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿cómo lo podemos conocer? Bueno, eso lo podemos conocer mediante un llamado. ¿Quiénes son los que han sido llamados a servir a Dios? Ciertamente en este mundo, en este planeta que habitamos, hay dos tipos de personas, generalizando sobre el tema o sobre el enfoque que le damos nosotros a la iglesia, a todo el sentido de las cosas en las cuales nos vemos envuelto. Entonces solamente hay dos tipos de personas para la iglesia o desde el punto de vista de la iglesia en este planeta. Están los que han sido llamados y los que no han sido llamados. Ciertamente nosotros podemos decir que hemos sido llamados porque en alguna ocasión de nuestras vidas hemos recibido el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una palabra que denota o significa buenas noticias o noticias buenas, las cuales conocemos mediante la doctrina de los apóstoles que recibieron a raíz y de mano directa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conocer el Evangelio o llegar a que se ha presentado el Evangelio en nuestras vidas significa que alguien o algo o por algún medio nosotros llegamos a enterarnos de un personaje, una persona llamada Jesucristo, la cual nos tiene una noticia excelente para nuestras vidas y nos abre el conocimiento a una posibilidad que antes no teníamos, porque antes solamente existían también los llamados y los no llamados, pero solamente era un extracto social, un extracto étnico los que habían sido llamados. En este caso, el pueblo judío había sido llamado a ser luz para las naciones, linaje escogido, pueblo de Dios. Y a los gentiles o a los que no formaban parte de esta etnia, les estaba limitado o prohibido el ser llamados hijos de Dios. No podían amar a Dios porque el que ama a Dios, el que se le acerca a Dios, tiene que creer que existe Dios, que le hay. Entonces, no podían amar a Dios porque no le conocían. Entonces, lo que el pueblo judío estaba destinado a hacer o tenía su mandamiento a hacer, era hacer luz para las naciones, es decir, darles el conocimiento del Dios Altísimo al resto de los pueblos del planeta, lo cual fue una función en la cual la inmensa mayoría de las veces dejaron de un lado. No estaban cumpliendo el llamamiento y Dios mismo buscó una solución para esto y tomó una decisión muy importante, la cual nos es revelada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que a la letra nos dice, Dios tomó una decisión, Dios ya decidió por la humanidad y solamente resta a la humanidad decidir por Dios. ¿Cómo podemos nosotros decidir por Dios? Cuando uno toma una decisión, no es para decir sí o no, la decisión es para decir sí. Cuando la respuesta es no, es que no estamos tomando la decisión. Dios tomó la decisión, Dios dijo sí y envió a su Hijo Unigénito para que pasara por sufrimientos, por tribulaciones, por todo lo que la humanidad se merecía para que sufriera en carne propia todo lo que el hombre debía recibir y tras de esto ser muerto, porque solamente con derramamiento de sangre podía haber reintegración del hombre para con el Padre, podía haber perdón de pecados, lo cual es el pecado es una herencia que viene desde el primer hombre, así como la maldad, el pecado entró por un hombre, también la salvación nos llega por medio de un personaje, por medio de un hombre, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es a grandes rasgos lo que es el Evangelio, pero todos los que hemos recibido o tenemos conocimiento de la persona de Jesucristo, somos llamados. Más nosotros decidimos tomar la decisión de responder al llamado. Entre los llamados también hay dos tipos de personas, podemos decir que no todos han sido llamados, aún. Por ejemplo, podremos encontrar pueblos aborígenes en alguna parte de las selvas, de los lugares remotos del planeta, donde ellos no tienen ni siquiera remotamente la idea de quién es Jesucristo, de quién es el Dios Altísimo, Creador de todas las cosas. Podrá haber algunas agrupaciones ideológicas, filosóficas, religiosas, cuya fe está basada en otro tipo de cosas o creencias que no son nuestro Señor Jesucristo. Podemos enumerar infinidad también de sociedades en las cuales su desconocimiento es tal. Algunas otras sí tendrán el conocimiento, pero prefieren permearse de otras ideologías y no permiten la entrada del verdadero Evangelio a sus vidas. Entonces nosotros podemos decir que esas personas no han sido llamadas, aún. Pero los que hemos sido llamados, también podemos categorizarnos en dos. Los llamados nos podemos dividir en dos tipos de personas. Los que escuchamos, los que oímos, los que tenemos conocimiento de la Palabra de Dios, del mensaje de Dios y los que ponemos por obra la Palabra de Dios. Entonces ya tenemos también dos tipos de llamados. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos denota toda una actitud en entorno a la persona que es llamada. Esto significa poner por obra lo que la Palabra de Dios nos dice. Entonces, los que hemos sido llamados, podemos decir que amamos a Dios solamente si ponemos por obra la Palabra de Dios. Ahora bien, los que escuchan o los que tienen conocimiento, más no ponen por obra, no podemos decir que aman a Dios. Porque a Dios solamente se le ama si guardamos sus mandamientos, si ponemos por obra su Palabra. Vamos adentrándonos un poquito más en el análisis de este pasaje. Y nos dice que, y sabemos, tenemos conocimiento, todos. No nos dice el pasaje, y algunos saben que los que aman a Dios, sino que dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, toda persona sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito para lo cual han sido llamados. O sea, al propósito, ¿cuál propósito? ¿Por quién han sido llamados? Al propósito del por cual han sido llamados. ¿Por quién hemos sido llamados? Tal vez uno podrá decir, a mí el hermano Agapito me presentó el Evangelio y él me hizo un llamado. El llamado no es del hermano que nos presenta el Evangelio. El llamado viene directamente de Dios. Y desde el momento en que una persona recibe el Evangelio, ya está recibiendo un llamamiento por parte de Dios. Y está recibiendo un llamamiento a seguirlo. A aprender de él. A escuchar de él. Y sobre todo a poner por obra lo que dice él. Hay un canto muy hermoso de un grupo allá de los años setentas, no, sesentas. Originalmente es un canto de otro país, un grupo chileno, un grupo Chalom. Y aquí en México lo conocimos a través del grupo Generación de Jesús. Originalmente se llama Confusión el canto. Pero en México lo conocimos por decisión. Y empieza con unas palabras diciendo, el hombre se acercó y me dijo, sígueme. Y yo le seguí. Esa decisión maravillosa permite que yo viva cada minuto de mi vida de maravilla en maravilla, de maravilla en maravilla. El paso más grandioso es aceptar a Jesucristo. Si por seguirle a él, sufriré muchas pruebas, tribulación y pesares, hasta darle mi vida. Una reflexión muy hermosa basada en la Palabra de Dios. Dios nos dice, sígueme. Y de nosotros depende tomar una decisión. De nosotros depende decir sí o negar esa decisión. La Palabra de Dios nos dice que él mismo constituyó. Constituir, significa dar forma, edificar, construir. Si dijera, y él mismo instituyó, entonces estaría hablando de un sistema. Pero cuando la palabra es constituir, o sea, construir, hacer, crear, entonces quiere decir que da movimiento. Es una palabra que denota acción. Entonces, él dice que él mismo los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y todos estos títulos denotan cargos y funciones. Y podemos decir que el propósito de Dios recae en un llamado en el cual le podemos desempeñar uno de estos cargos y una de estas funciones. Un cargo es algo que se le ha concedido a un individuo y que está capacitado para desempeñarlo, pero además tiene la autoridad administrativa de poder a sí mismo también delegar autoridad. Es decir, yo soy presidente de la República y por azares o cuestiones o cosas de la vida, tengo que ausentarme de mis funciones y para eso delego a otra persona. Entonces, esa persona que yo delegué, en mi ausencia va a ser el presidente de la República. El presidente de la República puede ser edicto, puede formular, autorizar cuestiones que le son presentadas, dar una solución, coordinar a los demás estados, municipios, etcétera, etcétera. La función está en su cargo, está en su cargo y está en su función, pero también hay solamente funciones, funciones sin cargo. Una función es aquella en la cual se puede realizar la misma acción, pero no se tiene la autoridad para delegar. En este caso, la persona delegada por el presidente no puede a su vez delegar la función en otro, porque no le ha sido esa autoridad, porque aún está presente el presidente de la República, solamente que delegó en ese momento funciones. Algo análogo es lo que nos dice este pasaje de que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Hay algunos temas que se derivan de lo que estamos platicando o conversando, lamentablemente por el espacio de tiempos, serían temas a desarrollarse en otra emisión. En este caso, lo que nos llega a la mente luego, sería la delegación de autoridad, sobre todo porque aparece la palabra apóstol, lo cual, vamos a hacer un paréntesis, lo dejamos por un lado, y no porque sea menos importante, porque tenemos que analizar también lo que es el cargo y la función de apóstol. Pero para no salirnos homiléticamente del pasaje en cuestión, lo vamos a omitir. Solamente queremos dar un poco de ejemplo para relacionar el propósito de Dios en nuestras vidas, cómo lo podemos desempeñar con cargos y funciones sobre el mandamiento supremo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, mediante la salvación que nos ha dado. Y esto es también el compartir el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones, para la cual Él mismo ha constituido para edificación de la Iglesia, que la Iglesia no es otra cosa más que el conjunto de personas o de individuos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y que le amamos. Entonces, hemos sido llamados de acuerdo al propósito que Él tiene para nuestras vidas, y por eso, de esta manera en la que hemos sido llamados, estamos cumpliendo con el llamamiento, por eso mismo nosotros lo amamos. Y todos los demás saben que las cosas que nos sucedan, todas nos van a servir para bien, porque ese es el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas, el cual puede ser misterioso incluso para nosotros mismos, porque nos hemos trazado una línea de propósito, una línea de objetivo, de acuerdo a nuestros propios intereses personales. Pero, para dejar claro en nuestras vidas que estamos sirviendo a Dios, es menester dejar nuestros intereses a un lado, para demostrarle a Dios que le amamos, cumpliendo el propósito que le ha puesto para nosotros. Aunque todas las cosas que nos pasen, nosotros lleguemos a pensar que son malas. Debemos de comprender que nos van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque sirven al propósito de Dios, no sirven al propósito nuestro. Entonces, ¿por qué todo lo que hago me sale mal o me sale de una manera diferente a la cual yo lo tenía planeado? Y aquí es donde debemos de hacer una pregunta. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios para el cual hemos sido llamados? ¿O estamos cumpliendo un propósito en el cual nosotros queremos satisfacer nuestras propias pasiones? Este tipo de análisis a mí me gusta mucho hacérselo a los pasajes para responder algunas preguntas personales que siempre me hago. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Señor? ¿Estoy cometiendo algún error? Porque invariablemente sabemos que la primera cosa que nos pasa es que la gente nos va a observar y se va a preguntar qué es lo que estamos haciendo. Y la inmensa mayoría de las veces la gente no va a comprender qué estamos realizando. O no va a sentirse satisfactoria nuestra conducta para con el resto de la sociedad. Va a resultar incluso ilógico para algunos que estemos dejando de lado nuestros intereses y estemos buscando otro objetivo que parecería lógico que va en contra de nuestro propio bienestar. Pero no estamos buscando un propósito para satisfacer nuestros intereses individuales, sino que estamos buscando cumplir el propósito de Dios. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, era algo que exclamó nuestro Señor Jesucristo, mas hágase tu voluntad y no la mía. Señor, yo te pido en esta mañana que nos des el discernimiento suficiente para poder comprender el propósito que tú nos has dado, Señor. Si es posible, Señor, que se puedan realizar mis planes, que se puedan realizar mis proyectos, que se puedan realizar nuestros anhelos y nuestros sueños, Señor. Más que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Permítenos, Señor, el privilegio de que tu reino, Señor, llegue a nuestras vidas y que se haga tu voluntad aquí en nosotros, Señor, así como se hace en el cielo. Permítenos, Señor, soportar todas las cosas que nos vengan, porque sabemos que son para bien, porque sabemos que hemos sido llamados con un propósito tuyo. Y sabemos que nuestro pensamiento es finito. Tal vez no podamos llegar a comprender todo lo que tú, Señor, nos estás mostrando y lo que nos quieres enseñar con todas las cosas que permites que nos lleguen. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor. Bendice nuestro ministerio. Bendice toda aquella persona, Señor, que ha sido llamada por ti y dale el discernimiento para poder comprender lo que tú quieres guiarle para su vida. Porque todo lo que viene de ti es bendición, Señor. Aunque nosotros no podamos en el momento en que nos llega, Señor, comprender que tal vez las cosas que nosotros miremos como malas o no razonables, tienen un objetivo, un propósito. Y esto es el hacernos crecer cada vez más para poder cumplir con el cometido para el cual nos has enviado a este mundo y por el cual nos has hecho llegar un llamado individual a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a todos los centros de rehabilitación, a todos los lugares de acopio, a los comedores, Señor, a las iglesias, a las escuelas, Señor, que ellos en su corazón ponen todo su esfuerzo para poder hacer llegar este evangelio a toda criatura, Señor. Porque tú nos has mandado, Señor, a ser pescador de almas. Señor, que haya buena pesca, Señor, y que nuestras redes se llenen hasta reventar, Señor, porque en nuestro corazón, Señor, deseamos servirte. Viva aún más la llama del Espíritu que has puesto en nosotros, Señor. Danos un espíritu de parto, Señor, de dolor por las almas y que esta pasión, Señor, por conquistar, por extender tu reino, Señor, no se apague, sino que se vivifique cada día más en nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por siempre. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, nada más, ya para despedirme, quiero darles algunos anuncios. Estamos, Su Iglesia Renacer, estamos ahí ubicados en calle Asentamientos Humanos. Esquina con licenciados, número 101, Planta Alta. Aún no la tenemos rotulada, pero está el acceso por la parte del costado, a un costado del Jardín de Niños. Y ahí se encuentra una puertecita blanca, la cual conduce las escaleras. Tenemos nuestras reuniones de enseñanza los domingos a las 9 de la mañana. Puede comunicarse con nosotros al teléfono o WhatsApp 834-11-678-65, donde lo atenderemos con mucho gusto. Y bueno, también queremos darles informes que ya estamos trabajando. Instituto Cristiano de Enseñanza Musical, ahí mismo, ubicado en las mismas instalaciones. Esto con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, talleres musicales en diversos géneros, estilos e instrumentos. Hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, ya empieza nuestro taller de música norteña con el maestro José Salazar. Bueno, no soy yo, se llama igual que yo, pero el hermano se llama igual que yo, y él va a impartir la clase de acordeón, bajo sexto, con trabajo. Música norteña que alabe a nuestro Señor Jesucristo. Hoy empezamos el taller de norteño a las 6 de la tarde. Tenemos taller de guitarra popular a las 4 de la tarde, de violín, 2 y media. Esto es en lunes y miércoles. También tenemos los martes el taller para alientos de metal, 4 de la tarde o 6 de la tarde. Y también estamos ubicando un horario, una clase especial, una clase de música para invidentes, impartido por el maestro Pablo. También él es un invidente que el Señor le ha permitido destacar en la música, mucho talento que le ha dado como maestro, como ejecutante de varios instrumentos. Es trabajador de la música, trabaja por ahí, tocando el teclado, la guitarra, donde lo inviten. Se desplaza él solo por la ciudad, contesta a los whatsapp, escribe, manda mensajes. Y yo no sé ni cómo le haga, ¿verdad? Es completamente invidente, anda solo por la calle. Y yo sé que el Señor lo va a usar mucho para levantar ese espíritu de caído en las personas que tienen esta discapacidad. Y estamos abriendo este taller especial de música para invidentes, impartido también por un maestro que es invidente, pero que el Señor lo va a usar para hacer de bendición para toda aquella persona que quiera traer a su familiar, a su amigo, a estas clases. Y bueno, estamos para servirles. Les recuerdo el número de whatsapp, 834-11-67865. Estamos ubicados en Colonia Gutiérrez de Lara, calle Asentamientos Humanos, esquina con licenciados, número 101, planta alta, acceso a un costado del kinder, por calle Licenciados. Y también estamos a punto de iniciar nuestras actividades artístico-culturales para niños los sábados a mediodía. Para la cual podrán pedir informes, también al mismo número, o directamente en la página de Facebook, Iglesia Renacer, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Página de Facebook del Instituto de Música y SEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical. Por mi parte es todo. Les deseo que pasen un excelente día y una próspera semana en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.